En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió el control político a la Unidad de Salud Administrativa Especial de Salud de Arauca, la S. Moreno y Clavijo, el Hospital del Sarare y el San Vicente de la capital araucana. La prestación del servicio de salud ha mejorado en esta región del país. El control político para los entes de salud del departamento encabeza la Unidad Administrativa, la S. Moreno y Clavijo, la S. Hospital San Vicente y la S. Hospital del Sarare. La conclusión final es que existe un gran avance desde el control político anterior hasta el día de hoy en cada uno de nuestros hospitales departamentales y en cada uno de los entes que se encuentran adscritos a estos hospitales, como son los centros de salud de los centros poblados también. Para el diputado del departamento Arauca y citante, Kendi Yesir Rodríguez Bustamante, el sector salud ha mejorado en infraestructura y tecnología en los diferentes hospitales. Entonces, es muy grato decir hoy que el departamento de Arauca tiene avances significativos, avances verdaderos en cuanto a infraestructura y tecnología en nuestros hospitales. Esperamos, lógicamente, que las EPS o las EAPB que se encuentran como administradoras de los recursos de los araucanos también avancen en el pago de los servicios, en las mejoras en la contratación, para que podamos concluir con unos servicios de salud con calidad, que es lo que merecemos y esperamos tener los araucanos. Según el diputado Rodríguez Bustamante, durante estos dos años de gobierno, el médico Facundo Castillo, la salud ha mejorado en su gran parte. Notablemente, es triste decirlo, pero hay que mostrarlo. Venimos de un gobierno anterior con cuatro años en deterioro para todo el sistema de salud del departamento y en estos dos años se ha rescatado, como lo decía, infraestructura, tecnología, mejoras en contratación. Eso que significa mejoras en las condiciones de los trabajadores del sector salud de nuestro departamento. En cabeza del doctor Facundo Castillo, dadas sus directrices, la unidad y las EPS han cumplido su misión y han mejorado. Esperamos estos dos años que nos quedan poder mostrar aún más resultados y estamos seguros que de la mano de la gobernación y de la unidad administrativa lo vamos a lograr. El líder político manifestó que se debe tener una articulación en la red pública y se busca vincular a la red privada. Bueno, como el sector salud es tan, digamos, tan legislado, esperamos nosotros como departamento de Arauca tener una articulación en la red pública. Inclusive, ya queremos también vincular en las mesas de salud a la red privada, porque también hace parte de los servicios de nuestro departamento. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros seamos ejemplo en Colombia de cómo se deben prestar y cómo se debe trabajar articuladamente para el bienestar y lograr el objetivo que es mejorar la calidad de vida para todos. Del Hospital San Vicente de Arauca, dijo que se realiza un estudio para la respectiva reestructuración de este centro asistencial. Claro que sí, todos sabemos que el Hospital San Vicente ha tenido frecuentes reestructuraciones, pero en este momento en cabeza de la jefe Olga Guapacha podemos decir que se ve una luz que va avanzando porque ya se está proyectando una reestructuración laboral que permita ajustar el personal que se necesita, pero con unas condiciones dignas de contratación. Eso que va a permitir que los servicios también se vayan dando de acuerdo a la demanda que requiere la población y vuelvo, insisto, que las EPS trabajen articuladamente y contraten, porque es muy difícil tener un hospital en buenas condiciones, pero sin que las EPS contraten sus servicios. Las entidades de la salud en el departamento de Arauca salieron bien librados en el debate de control político en la Asamblea Departamental de Arauca. ¡Gracias!